Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Stiles Elliot. Y aquí estamos, como siempre, tratando de ver el propio jardín por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por Spotify y a través de Pauta.cl. Estoy justo en este momento, a estas horas de la tarde, regando este pequeño jardín y siempre me viene evidentemente un problema de conciencia. Sentí por un lado que quiero regar mis queridas plantas y mis queridos árboles, cada uno tiene su historia. Y luego decir, estaré haciéndole bien, estaré regando de la manera correcta, debiera usar toda esta agua, o a lo mejor tengo que transformar completamente mi jardín para adecuarlo a la nueva realidad de escasez hídrica que estamos viviendo en nuestro país, imagino, en gran parte del mundo. Y justamente por estas crisis que me vienen a esta hora de la tarde, de duda del jardinero, de cómo regar, qué regar, dejar de regar, cambiar el jardín, es que he invitado a caminar conmigo esta tarde en el jardín a un viejo amigo ya del jardín. Cada vez que tenemos problemas de agua, escasez de agua, lo llamamos. En medio de la sequía, su voz sabia y conocedora nos ayuda a entender lo que está pasando. Fernando Santibáñez, director del Centro Agrimet de la Universidad de Chile, doctor en Bioclimatología de la Universidad de París, cuatro expertos en recursos hídricos. Fernando, un gusto como siempre caminar contigo aquí esta tarde en mi jardín. Un gusto, Cristian, de estar en tu jardín hablando de un tema tan trascendente como el que tú has planteado. Lo primero, yo te llamé por dos temas, pero te quiero partir, ya me ves aquí, con mi manguera. Yo sé que yo debiera tener aquí un sistema de goteo, probablemente en mi jardín, en vez de estar manguereando. Manguerear también es una forma de terapia, cae el agua, uno se relaja, yo me contacto con las plantas, con los pájaros, y a mi fiel pájaro chucado le encanta sentir el agua cerca. Pero ya manguerear o regar el jardín con la manguera, algo tan característico de nuestra infancia, por lo menos, eso ya está llegando a su fin, ¿no, Fernando? Bueno, los tiempos son de extrema escasez hídrica en todo el mundo. Este no es un problema chileno, es prácticamente un problema mundial. Y vamos a tener que entender que estamos entrando en una era en la cual vamos a tener que mirar el agua con otros ojos. El agua está siendo un recurso escaso, a pesar de seguir siendo un recurso tan vital para la existencia de la vida, de plantas, animales, el ser humano. Sin agua no hay vida. Hoy día que tenemos la capacidad de observar con tanto detalle aquellos planetas que nos rodean, cuando vemos Marte, cómo se secó algún día. Marte tuvo océanos, tuvo ríos. Las huellas están allí sobre su superficie y hoy día es un yermo seco. No podemos convertir la Tierra en aquello. Nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia para enmendar el rumbo y poder convivir mejor con un planeta que tiene sus propias limitaciones. Fíjate, Cristian, que menos del 1% del agua está accesible al ser humano, del agua que hay en el planeta. El 99% del agua o está congelada o es salada, o está bajo tierra a profundidades tan grandes que nunca vamos a poder utilizarla. Apenas el 1% escurre por los ríos, está en los lagos. Esa es toda el agua que tenemos. Entonces tenemos que, tienes mucha razón cuando dicen que tenemos que cambiar un poco la mirada en lo que hacemos cotidianamente. Vamos a tener que pensar que cada gotita de agua, si la podemos ahorrar, ahorrémosla. Porque todo va a ir sumando y vamos a convivir de mejor manera con esta situación de escasez en que el cambio climático nos está colocando. Fernando, tú hablas de extrema escasez hídrica no solo en Chile. Nosotros lo estamos viviendo obviamente en Chile, este es un tema global. ¿Cuáles son los lugares más golpeados por la escasez hídrica en el mundo? ¿O cuáles son las zonas y por qué? Mira, los lugares más golpeados son todas las regiones del mundo que son el borde de algún desierto. Por la sencilla razón de que los desiertos, con el calentamiento global, se están expandiendo. Entonces sus límites están invadiendo zonas que no eran desérticas. De manera que nosotros en la zona central, que es la zona más poblada de Chile, estamos siendo tragados de alguna manera por el desierto de Atacama, tal como Los Ángeles en Estados Unidos está siendo tragado por el desierto del sur de Estados Unidos, el desierto de Arizona, Baja California, están remontando hacia arriba. Lo mismo va a hacer el desierto del Sahara en el sur de Europa. El desierto del Sahara está saltando el Mediterráneo y está, digamoslo, pisándole los talones a la parte sur de España, de Italia, Grecia. De modo que esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. Los desiertos están tragando nuevas áreas. Se calcula que más o menos en este siglo los desiertos se van a tragar virtualmente 10 millones de kilómetros cuadrados de terrenos que hoy día o en el pasado reciente eran muy fértiles. 10 millones de kilómetros cuadrados es una superficie mayor a la de Brasil completo. Impresionante la cifra y a propósito, y perdón, voy a hacer una autorreferencialidad, pero te digo una sincronía. Bueno, desde luego me acuerdo, creo que lo cité alguna vez en tu programa, la famosa frase de Federico Nietzsche, El desierto avanza, hay del que en su alma alberga desiertos. Bueno, yo publiqué un libro hace un año y medio atrás que se llama así, El desierto avanza, pero estaba hablando de la desertificación del sentido unidad, que la desertificación del cambio climático es solo la cara externa de una desertificación mayor. O sea, esta imagen de desiertos avanzando y comiéndose el planeta es algo verdaderamente impresionante. Y la pregunta que te quería hacer, Fernando, a ver, ¿hay maneras de ponerle barreras a eso? ¿Hay experiencias o posibilidades de frenar ese avance o un avance irreversible, por decirlo así? De manera que al final, no sé, en muchos años más o miles de años, todo va a ser inevitablemente desierto. Claro, mira, frenar el avance de los desiertos es virtualmente imposible si no frenamos las emisiones de anidrio carbónico, metano, óxidos de nitrógeno, que son los que están provocando el cambio, el calentamiento global. En la medida que la atmósfera se siga calentando, los desiertos van a seguir creciendo y más zonas del mundo se van a ir haciendo desérticas. De manera que nada podemos hacer si no cortamos las raíces del problema. Y las raíces son humanas, de origen humano. Es decir, es decisión nuestra si queremos mantener una economía basada en combustibles fósiles, ¿no es cierto?, que extraen carbono que lleva millones de años bajo la Tierra. Lo quemamos a través de los motores, ¿no es cierto?, los sistemas de calefacción y lo lanzamos a la atmósfera. De modo que es CO2 nuevo para la atmósfera que está rompiendo todos los equilibrios atmosféricos. Por lo tanto, la única opción que tenemos es cortar la raíz del problema. Es cambiar nuestra matriz energética. Y eso no es para mañana. Todos sabemos que el reemplazo de los combustibles fósiles es un proceso que va a venir, está ya en curso. No obstante, es una reconversión de tal magnitud que va a tomar décadas. Por lo tanto, vamos a seguir cambiando la conducta de la atmósfera por lo menos por dos o tres décadas más. Entonces, quiere decir que el cambio climático vamos a tener por 100 años, por 200 años más. No sabemos con exactitud. Porque una vez que dejemos de usar los combustibles fósiles, toda esa enorme cantidad de CO2 que ya inyectamos en los últimos 200 años va a tener que ser reabsorbida por la Tierra para recuperar los niveles de los años 1800. Y eso es un proceso lento que toma 100 años más o menos. O sea, uno podría decir que el cambio climático va a haber, por lo menos si se toman las medidas, 300 años más. Por lo menos 200, digamos. Porque le vamos a tener que dar, después de haber frenado las emisiones, le tenemos que dar a la Tierra tiempo suficiente que son del orden de 100 años para que la Tierra arregle este desaguisado, ¿no es cierto?, que nosotros hemos hecho con inyectarle tal enorme cantidad de CO2 al aire. Tú dices, la Tierra, o lo que quede de ella, ¿no?, después de 100 años más todavía de calentamiento activo mientras no logremos reemplazar la materia energética. Sí, mira, quiero tomarme un poquito de tus palabras que dijiste. El cambio climático es uno de los factores que está provocando desertificación. Claro que es uno, porque el otro es el ser humano mismo. Es decir, el propio ser humano se está tragando su propio planeta de alguna manera. Nosotros podemos ver que aún en las zonas húmedas de la Tierra los indicadores ambientales son muy malos, ¿cierto?, la deforestación. Deforestamos del orden de 8 a 10 millones de hectáreas de bosque en zonas húmedas todos los años. O sea, no solo las zonas áridas se están desertificando por este fenómeno, sino que el ser humano también está siendo un factor de degradación, de desertificación de su planeta a un ritmo que es relativamente intolerable, porque está forzando al planeta a reparar una herida que no es posible reparar. Entonces estamos dejando una huella permanente. Fernando, estoy conversando con Fernando Santibáñez aquí en el jardín. Todo partió porque estaba regando y me vino el sentimiento de culpa de estar regando como estaba regando. Y bueno, invité a Fernando Santibáñez, experto en recursos hídricos, doctor en bioclimatología, profesor en la Universidad de Chile. Fernando, fíjate, profesor, lo que tú estás diciendo. Por primera vez se decretó emergencia agrícola por déficit hídrico en la región de Magallanes. Esa es una noticia que jamás podríamos haber pensado o imaginado hace décadas atrás. Por ejemplo, solamente un ejemplo, al sur de Puerto Williams hay una pequeña localidad que se llama Puerto Toro, que no tiene sistema de agua potable, ¿no? Y qué es lo que, de dónde sacaba el agua de las, las aguas de la nieve con un sistema colector. Bueno, bajaron las precipitaciones y hay que llevarle agua en barcazas a este pueblo llamado Puerto Toro, estamos hablando al sur de Puerto Williams. ¿No es impresionante aquello? Absolutamente. Nadie se podría imaginar que en el poblado más austral del mundo, como es Puerto Toro, haya que estar acarreando agua en barcazas. Pero eso es probablemente una muestra de lo que vamos a ver en este siglo en muchas zonas del mundo. Es probable que si se acentúa la crisis hídrica en zonas mucho más pobladas que Puerto Toro, en el mundo, la necesidad de agua nos cree una necesidad de transportar agua a grandes distancias. Y la forma más económica por ahora de hacerlo es a través de barcazas. No sería raro que en el futuro veamos el océano cruzado por grandes buques, tanques, que llevan miles de metros cúbicos de agua hacia ciudades que van a ser absolutamente carentes de este recurso. Muchas ciudades costeras, ¿no es cierto? Eso es una posibilidad bastante verosímil, que algún día el agua sea un producto comercial y hay que comprar un cargamento de agua en algunas zonas del mundo, en las zonas más críticas. Bueno, lo que tú estás contando es para invitar a nuestros narradores a que se adelanten, que no nos supere la realidad porque aquí tienen material para ciencia ficción. Hay un escritor valarte inglés que escribió un libro cuyo título no recuerdo ahora que parte con un lago completamente seco, una región de un lago y va describiendo toda la situación que hay alrededor. Eso lo escribió en la década del 50, pero es un libro profético. Ahora, si eso va a ocurrir y está ocurriendo en zonas como la región de Magallanes, hablemos de nuestra región metropolitana, ¿en cuánto tiempo vamos a ser la capital del desierto centro de Chile? Santiago de Chile. Mira, yo espero que nunca, pero en realidad Santiago todavía, ya bajó la precipitación de Santiago en los últimos 50 años, bajó en alrededor de 50 milímetros el promedio. En los últimos 10 años solamente, si tomamos el promedio de los últimos 10 años, bajó más de 100 milímetros el promedio de precipitación. hoy día estamos en 200, en fin, todavía la cifra no está muy clara, pero 260, 270 milímetros como promedio en los últimos 10 años. Llevamos 14 años por debajo del promedio y los modelos atmosféricos dicen que en la región central de Chile la precipitación todavía le quedan unas 4 décadas para seguir bajando los promedios de lluvia hasta probablemente la mitad, la segunda mitad de este siglo. Hacia la segunda mitad de este siglo probablemente todo va a llegar a un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio en que los números no van a seguir bajando, pero van a quedar en niveles muy críticos. O sea, en Santiago podríamos quedar con precipitaciones por debajo de los 200 milímetros. Eso más o menos, ¿qué zona corresponde a una zona? Eso corresponde a los vilos. A los vilos. O sea, llovería más o menos en Santiago lo que llovió siempre por ahí, por los vilos, por Illapel, por el sur de Coquimbo. ¿Ya? Y ahí nos vamos a quedar esos 200 años que decíamos, en ese piso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la tarea? Ante lo inevitable, la tarea es ir preparándonos para ese escenario. Es decir, ¿cómo convivimos con un abastecimiento de agua mucho más débil, con un recurso mucho más escaso? y esa es una tarea que ya debemos empezar a hacer. ¿Ya? Ya lo hemos conversado otra vez. Fernando, perdón. Otra vez hemos conversado de esto y yo recuerdo que por lo menos dos ideas que me han quedado las conversaciones que hemos tenido sobre este tema. Primero que nada, a ver, una mejor gestión hídrica. Ahí nos va a explicar cuáles serían las medidas que habría que tomar. Y la segunda, esta es más radical, es un cambio demográfico. Es un repoblamiento de manera distinta de nuestro territorio. Que eso ya son palabras mayores pero que requerirían probablemente una visión. Uno ve a los políticos discutiendo a veces temas tan pequeños y tan chicos en disputas tan nimias, por decirlo así, cuando debieron estar pensando en políticas públicas justamente para este nuevo escenario de las próximas décadas. Fernando. Sí, absolutamente. O sea, a uno le gustaría ver al sistema político, ¿no es cierto?, que tiene la enorme responsabilidad de ir repensando el país, ¿cierto?, y llevando el timón de este barco, ¿no es cierto?, por las aguas más tranquilas posibles, ¿no? Y es necesario en tiempos de cambios globales, es necesario levantar la mirada y hacer política para los próximos 10, 20, 30 años. Yo sé que eso no es muy compatible con el sistema electoral que tenemos. Las autoridades políticas cada cuatro años se renuevan y por lo tanto los objetivos son solo a cuatro años. ¿Ya? ¿Cómo solucionamos aquello? Habría que repensarlo. ¿Cómo hacemos que sea interesante? para el sistema pensante y el sistema decisor de un país el gastar una buena parte de su creatividad en pensar en los problemas del mañana, ¿no es cierto?, del pasado mañana y no del mañana solamente, ¿ya? Y este es un típico problema, ¿ya? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Nos conviene tener un país con una concentración tan grande de su población en una parte del territorio tan precaria? Probablemente no, probablemente al Estado le va a salir muy caro aquello, va a ser muy caro mantener eso. Entonces, tienes mucha razón, a lo mejor aquí hay que pensar en soluciones mucho más radicales, es soluciones que tienen que ver con desplazarnos por los de desarrollo del país, ¿no es cierto?, hacia regiones que pueden dar mayor garantía de sustentabilidad, no solo a las actividades de desarrollo, sino también al bienestar humano, porque no deja de ser un factor amenazante para la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto?, que tengan la sensación de vivir siempre bajo la condición de precariedad, ¿no es cierto?, y precariedad en un elemento tan vital como es el agua. Sí, claro. Entonces, eso puede afectar fuertemente en la calidad de vida de las personas también. precariedad, tú dices, ahora, los santiaguinos se han acostumbrado a abrir la llave del agua y que salga agua, pero puede llegar un momento en que no salga agua, como le ocurre a muchas personas en otros lugares del país, en regiones agrícolas, etcétera. Vamos a tener probablemente racionamiento y eso va a generar malestar, incluso está estudiado que creo que lo hemos comentado otras veces, que a veces coinciden los estallidos, los malestares sociales, la sociedad es con periodos de intensa sequía, o sea, el estrés hídrico va potenciando el estrés social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero absolutamente estudiado, ¿ya? Hay, fíjate, muchas guerras que se llaman guerras climáticas, que se han iniciado la guerra de Siria, por ejemplo, ¿no es cierto? La guerra civil en Siria fue provocada por un cambio climático, los agricultores se quedaron sin agua, el Estado no reaccionó a tiempo, no solucionó el problema, se fueron en masa a las ciudades en una condición de pecaría tal que terminó explotando en la cara a los sirios, ¿ya? Entonces, hay un problema aquí también, estos equilibrios, desequilibrios ambientales pueden provocar desequilibrios sociales, que se les hace muy difícil a los estados de manejar en el futuro, entonces, estamos invirtiendo en seguridad también, cuando hacemos un esfuerzo por sintonizar lo que le pedimos a cada territorio en relación a lo que cada territorio puede dar, eso es lo que se llama sustentabilidad, es sintonía entre lo que yo le exijo a un territorio, en términos de uso de suelo, de conservación de la biodiversidad, de cantidad de agua que yo extraigo de los sistemas naturales para uso, ¿no es cierto?, humano, en relación a las capacidades que tiene ese territorio de poder ofrecer esos recursos de una manera sostenida en el tiempo. Cuando nosotros no somos cuidadosos en aquello, se nos deterioran el ambiente, se nos deterioran las condiciones, creamos una población insatisfecha que por lo general son aquellos sectores más desvalidos económicamente de la sociedad, ¿no es cierto?, y empieza a subir la presión social. Entonces, es una cuestión tan sencilla, ¿no es cierto?, yo sé que es muy difícil de solucionar, pero tan sencilla de entender que es necesario ponerse a pensar en cómo previemos estas situaciones con la debida antelación para no llegar a extremos que después se hacen inmanejables. Bueno, lo que habría que acercar acá, que a veces está bastante distante, es la política de la ciencia. Es decir, ahí hay una brecha gigantesca, ¿no es cierto?, porque a veces se toman decisiones sin tener en cuenta todo el conocimiento acumulado, los avances, los descubrimientos, la riqueza que tienen las ciencias, política y ciencia, pero es un tema clave en las próximas décadas. Los países que no hacen aquello que tú estás planteando, que no hacen la vinculación entre la política y la ciencia, que no rompen las barreras, ¿no es cierto?, muchas veces los políticos no quieren escuchar de la ciencia porque dicen, no, si los científicos son unas personas que andan en la estratosfera, que hablan de cosas incomprensibles, y a lo mejor tienen un poco de razón, en la academia estamos cometiendo un gravísimo error, que podríamos hacer otro programa con aquello, es bien, que estamos obligando a los académicos a subirse a la punta del cerro o a la estratosfera para que conversen con sus pares en el mundo y no se preocupen de los problemas nacionales, ¿ya? Entonces también es cierto que los académicos de repente no hablan el lenguaje apropiado a los problemas del propio país, pero no por eso tenemos que dejar de hacer el esfuerzo de romper esas barreras, ¿ya? Los políticos deben confiar en la ciencia y la ciencia debe comunicar de una manera comprensible lo que piensa a la política, ¿no es cierto? De manera de poder alimentar al sistema de decisiones para que este sea lo más aseptivo posible en ir adelantándose a los problemas. Bueno, hay un físico chileno que después fue poeta y antipoeta que dijo hay que bajar a los poetas del Olimpo, que habría que decir hay que bajar a los científicos también del Olimpo, ¿no? Absolutamente. Para que toquen la realidad y aporten desde su perspectiva. Fernando, en los últimos minutos que nos quedan, dos preguntas te quería hacer. A ver, por un lado está la noticia que acabamos de consignar acá que es la emergencia agrícola por déficit hídrico en la región de Magallanes. Se dice que en noviembre llovió 8,8 milímetros de lluvia lejos de un promedio que era mucho más alto. No recuerdo la cifra, pero un promedio a eso a lo mejor lo puede saber. 60, ¿no? 60. Es casi 10 veces menos. Sin embargo, llama la atención, por ejemplo, aquí mismo en este sector del sur donde estoy que la gente dice este invierno llovió más, que hay lugares donde llovió más, donde hubo lluvias, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, hubo más lluvia. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Brevemente para poder explicarlo, porque generó una suerte de optimismo. No hay cambio climático porque aquí está lloviendo. ¿Qué es lo que pasó? Mira, ha pasado algo bien curioso en los últimos años. En la ruta de los frentes, normalmente, veíamos que se iba más al norte en invierno, y los frentes empezaban a pasar y a llegar hasta la zona central, Concepción, llegaban hasta Copiapó, los frentes, llevando lluvia. En los últimos años, la ruta de los frentes se ha ido desplazando hacia el sur, cada vez más hacia el sur, y los frentes ya pasan derecho a la altura de Chiloé y de Aysén, pasan de oeste a este, y se disipan al lado argentino. Entonces, y eso es por una simple razón, de que el anticiclón, que es este gran centro de alta presión, no los deja avanzar hacia el norte, como que los sopla hacia el sur, los empuja hacia el sur, ¿ya? Pero normalmente, estos frentes también llegaban a Magallanes de una manera bastante generosa, pero estos últimos años, los frentes pasan como un río entre Valdivia y Aysén, más o menos, pasan hacia el este y no se desplazan hacia el sur, de modo que están dejando a Magallanes en una condición bastante precaria. Al parecer, eso tiene que ver con otro anticiclón que hay al lado argentino, el anticiclón que hace que el sur de Argentina sea tan seco, ¿no es cierto? El extremo sur argentino, ese anticiclón se ha venido adelantando hacia el lado chileno y sopla hacia el norte a los a los frentes obligándolos a pasar por este corredor que se ha ido formando entre Valdivia y Aysén. Y es por eso que tuvimos un invierno este año en que pasaron muchos frentes por ese corredor, pero no pasaron ni por el extremo austral de Magallanes ni por el norte ¿no es cierto? De Bío Bío al norte. O sea, tenemos un norte seco desde Santiago incluyéndolo como norte ya hacia allá o más abajo en Concepción incluso. Más abajo de Concepción al norte. Y tienes un pedazo que es como un corredor por decirlo así en el sur que sería no sé desde Puerto Montt hacia Chiloé ¿no? O Valdivia a Chiloé no sé Incluso Valdivia se corre un poco Y luego de nuevo tienes la sequía pero en el sur extremo Entonces tenemos sequía en el centro del país y sequía en el extremo austral Entonces se está reconfigurando la forma como llegan los frentes al territorio chileno Todo esto es un tremendo desafío que deberíamos incorporar en nuestras políticas hídricas para las próximas décadas Fernando lo último partimos de partir preguntando por cómo regar cómo regar nuestros jardines qué hacer con nuestros jardines brevemente cuál sería la fórmula Muy brevemente algunos tips primero cambiar las especies poner quillaye peumos ¿no es cierto? maitenes en nuestros jardines que son especies que requieren entre 8 y 10 litros de agua al día con eso es suficiente eso lo podemos dar con un pequeño riego por goteo como tú bien lo planteabas o sea es un bosque esclerófico hay que llevar el bosque esclerófico que es muy lindo muy lindo a nuestros jardines y sacar ya los canelos ¿no es cierto? los magnolios árboles que requieren mucha agua segundo nunca regar en horas del día porque el agua se evapora muy rápido siempre regar una vez que cae el sol ¿no es cierto? por la tarde por la noche y con ojalá con sistemas de bajo consumo el sistema de goteo recurrir a los árboles no tanto al pasto los árboles pueden resistir muy bien la sequía y con muy poquita agua porque tienen raíces muy profundas se las arreglan el pasto reducirlo a un mínimo un pequeño metro cuadrado para que escuellen los niños nada más Fernando muchas gracias muchas gracias no solamente por estos consejos prácticos que por supuesto que voy a tomar en cuenta para reconfigurar este pequeño jardín pero es una invitación a todos nosotros a hacernos ciudadanos conscientes en términos de extrema escasez hídrica una nueva forma de habitar una nueva forma de planificación de planificar el territorio o sea esto es un cambio mucho es un cambio cultural es un cambio de magnitudes esto no se soluciona con medidas parche con pequeñas cosas por lo grande que es el fenómeno que estamos viviendo como va cambiando nuestras vidas Fernando Santibáñez director del centro Agrimet de la Universidad de Chile doctor en bioclimatología de la Universidad de París otra vez nuevamente aquí caminando en el jardín muchas gracias por habernos acompañado Fernando esta tarde muchas gracias Cristian ha sido muy grato estar en tu jardín y nosotros nos encontramos mañana aquí yo me voy inmediatamente mañana a un vivero a comprar peumos maitenes patagua bosque esclerófico para mi jardín hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Irarrasaval desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica y grupo viva promoviendo la educación